Lecciones de la Biblia a continuación Al menos ocurren dos cosas fundamentales Número uno, le expresamos nuestra confianza a Dios Le decimos que confiamos en el que tenemos fe, que le amamos Y en segundo lugar, le revelamos nuestros deseos Alguien me dice, ¿y para qué se los revelo si él ya lo sabe? Bueno, lo hacemos más por nosotros que por él Porque cuando repetimos en voz alta o en nuestra mente algo El cerebro lo asume de manera diferente Hoy analizaremos dos aspectos claves cuando oramos y pedimos al Señor Número uno, el orden en que lo hacemos Alguien dice, querido Dios que estás en los cielos Otra persona dice, querido Jesús Y otra persona puede decir, querido Espíritu Santo Bueno, Jesús estableció plenamente el orden en el que debemos orar Dice, todo lo que pidiereis al Padre Las oraciones debemos dirigirlas al Padre Eso fue lo que Jesús dijo Y dijo, pídanselo en mi nombre Porque es Jesús el que se ganó los méritos Su vida, su amor por nosotros, su muerte en la cruz, su resurrección Hoy su intercesión Le da todo el derecho Para pedir por nosotros Para decir, Señor, hágalo en nombre mío, por amor a mí Eso se llama su gracia Su amor derramado hacia nosotros Y entonces, ¿qué papel juega el Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo Como dice en Efesios 6.18 y en Romanos 8.26 Él pide por nosotros Clama por nosotros Él es el que arregla la oración Es como cuando uno va a escribirle una carta a una persona muy, muy importante Y no sé cómo redactarla Y le pido ayuda a alguien Miren, esto es lo que yo quiero decir Usted podría ayudarme a redactarla para que quede en palabras bonitas Eso hace el Espíritu Santo La arregla, la ayuda a redactar Yo me imagino que le quita cosas que Ay, no, eso no lo vamos a poner porque Eso no va ahí Y Él la presenta a Jesús Jesús la presenta al Padre Y el Padre responde, da la respuesta a los ángeles Y los ángeles son los que traen la respuesta Y las bendiciones Ese es el orden No lo cambiemos Jesús lo instituyó No oremos en el nombre de Jesús Al principio de la oración Ni al principio de la oración del Espíritu Santo No, demos gracias también por el Espíritu Santo Pidamos en el nombre de Jesús Y dirijámonos al Padre Y un segundo punto es Hay que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios Y aquí está la parte difícil Porque hay muchas oraciones Que deben ser contestadas No como yo quiero Sino como me conviene Hace años Conocí un querido amigo Como unos Ocho o nueve meses Compartí con él y con mi familia El estudio de la palabra del Señor Alguien vino de lejos Y me dijo Le encargo a mi hermano Y a su esposa Y fuimos y le dimos los estudios bíblicos Con mis hijos y mi esposa Y nos enteramos que él había tenido Un problema de un cáncer En un ganglio Algo parecido Este hombre y su esposa Abrazaron el amor de Dios Se entregaron Y tiempo después Lamentablemente Lo asesinaron En mis oraciones yo pensaba Señor pero ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Algún día nos encontraremos con Jesús Con Mauricio Con su esposa Con sus hijos Con su hermano Nos sentaremos a hablar con Dios Señor queremos escuchar Tu versión de los hechos Yo estoy plenamente seguro Que cuando nos cuente La versión de los hechos Quedaremos tan complacidos Y tan contentos A pesar del dolor Y del sufrimiento Que esa ausencia Ha causado a su familia Y a quienes éramos sus amigos La voluntad de Dios Es lo mejor para nosotros Lo que pasa es que muchas veces Esa voluntad A mí no me gusta Pidamos a Dios En su nombre Por los méritos de Jesús Y que el Espíritu Santo Nos ayude a arreglar esa oración Pero también incluyamos Siempre la voluntad del Señor Que Él nos ayude a entender Sus extraños caminos Pero serán Los mejores caminos Para nuestra vida Soy Daniel Herrera Y deseo para todos Un día Lleno de bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!